La Policía Nacional convocó a los colombianos a un plantón para manifestar el rechazo de la sociedad al maltrato infantil. Tras varios hechos registrados en las últimas semanas, como la matanza de los cuatro hermanos Vanegas Grimaldo el pasado 4 de febrero en zona rural de Florencia, Caquetá, fue el asesinato de otros dos menores de edad, uno en Tuluá, Valle del Cauca y otro en La Vega, Cundinamarca. Desde la dirección general y a raíz de los últimos eventos que se han venido sucediendo a nivel nacional, donde se ha evidenciado una cantidad de problemáticas, donde se han visto involucrados los menores, niños, niñas y adolescentes, el señor director general de la Policía Nacional, mi general ha querido con este evento convocar a todas las instituciones como hoy lo acabamos de hacer y generar en la mente y en el pensamiento en el futuro de estos niños, niñas y adolescentes que hoy vemos como semillas del futuro de Colombia, generar en ellos el compromiso de nosotros como institución, la Policía Nacional, las instituciones vivas del municipio, la iglesia, los docentes y todos los gremios que hoy nos acompañaron en la protección de los niños, niñas y para que el futuro de Colombia sea mucho mejor en cuanto a su vida y su futuro. Docentes y estudiantes de la básica primaria se unieron a este plantón, en rechazo de todos estos actos de violencia contra los seres que son más vulnerables pero son nuestro futuro. Tenemos que hacer un trabajo desde la familia, yo creo que y pienso que el respeto, la cordialidad, el entendimiento, el diálogo que debe de haber en el seno de la familia es ese mismo que debe de repercutir en los niños en el futuro, en el desarrollo social, en armónico, laboral, educativo para que creamos y creemos y hagamos un país mejor. La invitación es para la comunidad para que denuncien ante las autoridades cualquier tipo de violencia. Ese es el momento en el que nosotros nos debemos de comprometer en proteger los niños, los padres de familia, los docentes, los educadores, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, todas las instituciones vivas, las administraciones, pero el mayor compromiso es que toda la ciudadanía se vuelque a denunciar todo tipo de acto y de hecho que atente contra la integridad de nuestros niños, de nuestras propias familias y hacer respetar eso que todos nos merecemos que es nuestra vida y nuestra integridad, sobre todo la de los niños de Colombia. ¡Gracias!